Hola amigos, gracias una vez más por estar en este su programa, Solo entre Usted y Yo, que como cada semana llega gracias a su sintonía. Hoy nuestro programa se viste de gala porque tenemos en nuestro SEC a toda una eminencia en el campo médico y como hemos estado en otros programas hablando referente al tema de terapia hipervárica o terapia oxigenación, tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Nina Sobotini, una persona que es sumamente importante en este mundo y la primera doctora en habla hispana que ha hecho los dos libros mundialmente en español que hablan sobre terapia hipervárica. En la medida que estemos hablando con ella, le vamos a estar dando todos los cargos que tiene la doctora Sobotini en el mundo de la terapia hipervárica. No quiero robar más tiempo y darle la bienvenida a la doctora Sobotini. Gracias doctora Sobotini por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a nosotros porque para mí es un placer y para todo ese público que está ansioso de saber qué cosa es terapia hipervárica o hypervárica como le decimos en los Estados Unidos, nadie mejor que usted que domina perfectamente el español y ser la autora de estos dos importantes libros en habla hispana, nos diría qué cosa es terapia hipervárica. La terapia hipervárica es una terapia que consiste en respirar oxígeno a mayor presión. Esta terapia es, para esta terapia es imprescindible la cámara hipervárica. ¿Qué es la cámara hipervárica? Es un recinto cerrado, generalmente metálico, a donde se somete el cuerpo y el paciente, estando ahí dentro de la cámara, recibe la terapia respirando oxígeno o como hace muchos años, se respiraba solamente aire, de esto hablemos aparte. ¿En qué año, doctora, se inventó este tipo de terapia y cómo se desarrolló? Esta terapia ya tiene muchos años. Fue en 1662 que un clérigo inglés llamado Henshaw inventó la primera cámara hipervárica. Él supuso que bajo ciertas condiciones, estar dentro de un recinto con mayor presión puede ser ventajoso para el cuerpo humano. Y inventó la primera cámara, que llamó domicilio. Pasaron años y la cámara se hizo muy popular en Europa. En el siglo XIX hubo muchos centros neumáticos, se llamaban, o baños de aire, donde la gente entraba para sentirse mejor. A principios del siglo XX, la cámara hipervárica fue primera vez utilizada para tratar los trabajadores que construían el canal de Panamá y sufrían la enfermedad por descompresión. Y fue la primera vez utilizada la cámara hipervárica para tratar estos casos. Por ejemplo, cuando se construía el puente de Brooklyn, también hubo muchos casos, pero todavía no se usaba la cámara. La primera vez que se usó fue en este evento, en la construcción del canal de Panamá. Después, en 1933, es una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque la primera vez se empezó a utilizar oxígeno para respirar dentro de la cámara hipervárica y se demostró que el resultado es superior, que si el paciente o, por ejemplo, alguien que tiene problemas con enfermedad por descompresión, que tenga problemas, esto se resuelve más fácil si recibe oxígeno puro. Y después, en los años 50 del siglo pasado, el desarrollo, digamos, moderno de la medicina hipervárica está vinculado con el nombre del profesor Ite Boerema. Fue un gran cirujano, un cardio cirujano, él buscaba métodos, cómo hacer llegar más oxígeno a la sangre de los niños que sabemos que tienen valvulopatías cardíacas y a veces se hablan, se llaman estos niños con cardiopatías azules. Para operar estos casos, se necesitaba mayor presentación de oxígeno en sangre. Entonces el doctor, buscando todos los métodos posibles, encontró que la cámara hipervárica puede servir para este asunto. Él hizo un experimento trascendente. Él sacó sangre a los cerdos que se encontraban dentro de una cámara hipervárica y respiraban oxígeno puro a tres atmósferas. Toda la sangre les reemplazó por solución salina o solución fisiológica. Entonces, ya no tenía casi nada de hemoglobina. En nuestro cuerpo es la hemoglobina que transporta el oxígeno. Los cerdos no tenían hemoglobina, pero permanecían vivos. Por más que su color de rosadito pasó a ser blanco. Y justo Boerema escribía que era tan raro ver estos animalitos totalmente blanco como lienzo, pero con toda su vigor y energía. Y él escribe un artículo que llama La vida sin sangre, Life without blood. Este artículo se publica en 1960 y a partir de este momento empieza el boom, el desarrollo en la medicina hipervárica. Porque otros estudios demuestran que la cámara hipervárica puede ser útil también en otras indicaciones, en otras enfermedades. Entonces, ¿cómo son hoy día las cámaras hiperváricas, las más modernas? Las más modernas son de dos tipos. Hay cámaras hiperváricas monoplaza, donde puede ingresar un paciente. Y hay cámaras hiperváricas multiplaza, donde ingresan varios pacientes a la vez. Lo que yo quiero destacar es que el paciente o los pacientes deben respirar dentro de la cámara. Porque también a veces uno se encuentra con los casos que hay una pequeña camarita a donde se mete el pie y dicen que sí, es también cámara hipervárica. Y no lo es. La cámara hipervárica y medicina hipervárica empieza siempre y cuando el paciente respira y este oxígeno o el aire, depende de casos y casos, ¿sí? Entra por los pulmones. Bueno, por eso mismo, atendiendo para las personas que no son médicos, como usted, especialistas en terapia hipervárica, ¿cómo funciona entonces la cámara hipervárica para aquellas personas que no saben? Porque muchos se acercan a nosotros y dicen, bueno, pero si yo respiro oxígeno, porque es, digamos, el alimento fundamental de todo lo que esté vivo, ¿cómo es posible que hay diferencia? ¿Cómo entonces funciona la cámara hipervárica? La cámara hipervárica funciona por las leyes de... Cuando aumenta la presión, los gases se hacen más solubles en líquidos. En el caso de respiración nuestra, nosotros, cuando respiramos aire, el oxígeno, nosotros, no solamente se liga con hemoglobina, también tenemos una pequeña parte que está directamente disuelta en plasma. Pero es muy pequeña. Cuando nosotros metemos un paciente en cámara hipervárica y le damos respirar oxígeno puro, por tener mayor presión y mayor presencia de oxígeno, este oxígeno se hace más soluble en plasma. Y la diferencia a veces puede llegar a 20 veces. Por ejemplo, la concentración de oxígeno disuelto en sangre, cuando nosotros acá, con usted, estamos respirando aire a una atmósfera con la que vivimos, y supongamos un paciente que está en una cámara hipervárica a 3 atmósferas, puede ser de 20 veces. Entonces, estos 20 veces, esta diferencia en la presión parcial de oxígeno en sangre, permite que el oxígeno difunde más profundo. Y llega a los lugares donde, por falta de circulación, que son la mayoría de los casos cuando se usa la cámara hipervárica, es que hay alguna falla en circulación y no llega la sangre al lugar necesario. En realidad, todo nuestro sistema circulatorio cumple una función, solamente llevar oxígeno a todo el organismo. Entonces, cuando no hay circulación, hay algún impedimento para la circulación, ya no llega el oxígeno, el tejido sufre.